Sportes.com, ahí se haga la pelota para acá, para Arbeloa, en la banda derecha, descarga para LAS, LAS se va a perfilar, de momento tiene la opción del disparo, se viene de la derecha, va a chutar LAS, ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡Gol de LAS Sierra! ¡Gol del Real Madrid! ¡Zapatazo de LAS! ¡Lo veíamos venir! ¡Marca el Jorge! ¡Alegría de Rubén del banquillo del Madrid! ¡Marca el segundo! ¡Real Madrid 2! ¡No se por cero! ¡Qué movimiento hace antes de disparar! ¡Impresionante! El regate con el tacón, ahí se busca, no tiene nadie delante, y pierna derecha busca el ángulo, y yo creo que se ha dirigido hacia el banquillo y le ha dedicado a alguien, supongo, a lo mejor a Diarrá, ¿no? Sí, se ha dedicado a Majaladu de atrás, que nueve meses después...